Aunque las plazas de aparcamiento de discapacitados se crearon para favorecer la movilidad y accesibilidad de este colectivo que por razones obvias requiere aparcar su vehículo en un punto cercano a su destino, algunos ciudadanos insolidarios se dedican a falsificar estas tarjetas o bien a aprovecharse de la tarjeta de un titular para sin ser discapacitado aparcar por la cara de forma gratuita en las plazas reservadas a este colectivo repartidas por la ciudad. Un comportamiento incívico que en Guadalajara está muy extendido. No obstante, el pasado año la policía local retiró un total de 29 tarjetas de este tipo que estaban siendo usadas de manera fraudulenta, bien directamente porque eran falsificadas o bien porque no pertenecían al conductor del vehículo. En este último caso, el préstamo de esta tarjeta puede conllevar desde la pérdida automática de la misma y una multa de 200 euros hasta la retirada de dos puntos del permiso de conducir como infracción grave de la Ordenanza General de Circulación y la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. El uso inadecuado de esta tarjeta o su falsificación se ha ido extendiendo en los últimos años ya que durante los dos primeros ejercicios de vigencia de este tipo de tarjetas apenas se localizaron 15 permisos fraudulentos. Gracias. 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 Gracias.